Yo pensaba siempre en hacer gol, todos los partidos, inclusive en los entrenamientos. Quería hacer goles, yo entraba y quería hacer goles. Nosotros empezamos ya en el 95 y empecé ya, debuté contra Querétaro, después perdimos, perdimos muchísimo partido, no andábamos muy bien. Y sufrimos mucho ese año, inclusive yo después me rompí la rodilla que estuve un año sin jugar. Con Toluca pasamos cosas interesantes, de pelear el descenso, de ganar títulos, eso algunas veces se disfruta más también. Estuve en el 95, el 96 y estuve a punto de ir, de ir a España a un equipo, de jugar al Atlante. Cuando llega el profe Melsa, yo justo me habían operado otra vez de apéndice, esa semana. Y él llega y me dice, prepárate que vas conmigo, vas a jugar, vas a salir goleado. Yo decía, este señor está loco, todo lo que me conocía no me hacía jugar y todo lo que me conoce y me dice que había salido goleador. Entonces, ahí esa semana nosotros jugamos con Celaya, yo llevaba 17 días de la operación. Me dice, vas a ir al banco. Me fui al banco, perdimos 2-1 ahí en Celaya. Y entré, fue como 8 o 10 minutos. Me dolió muchísimo, me llevaba 18 días de la operación. Después de ser aquí contra Veracruz, en Toluca, ahí empecé a hacer goles, hice 3 goles. Ganamos 4-1, fue el primer partido que ganó el profe Melsa. Y ahí empezamos a ganar, empezamos a ganar con el profe Melsa. El profe Melsa dirigió ese año, no sé si no está mal mi cabeza, dirigió 6-7 partidos. Termina el campeonato y ahí se empezó a formar el 98 el equipo ese fuerte, el equipo que se preparó muy bien. Se hizo una buena pretemporada, el profe empezó a armar bien el grupo, a armar el equipo. Pero ya tuve continuidad, que llegó el profe Melsa, me dio la continuidad de poder jugar y de poder mostrarme como profesional. Porque anteriormente no jugaba mucho, jugaba un partido, entraba 15-20 minutos, jugaba un partido en el que no iba al banco. Así andaba, pero soporté, soporté siempre. Entrené, me cuidé, fui profesional, nunca protesté. Lo que hacía protestar era entrenar más, entrenar más porque no hay ningún técnico que quiera perder. Fue impresionante, más la final contra el Melsa fue para mí una de las mejores finales que viví. Que vi, que viví, que vi. Porque es increíble, perdimos 2-1 allá y hasta los 2 minutos peleamos 2-0. Yo dije que esto es, era un amistoso. Llevamos 4-1. Sin embargo, después el equipo levantó, levantó. Por ahí te dice la motivación, el trabajo que veníamos realizando. Nosotros teníamos un buen equipo, un equipo que jugábamos en el fútbol, un equipo muy competitivo, muy fuerte físicamente. Abundi en su mejor momento, Fabián, yo pasaba, hacía goles, Víctor Ruiz, todo, Rangel, todos los jugadores. Estábamos en nuestro mejor momento y eso fue difícilmente de poder superar. O sea, vos jugás una final, encuentras 11, que está en su mejor momento y lo entras 8, lógicamente vas a ganar. Va a ganar el que está mejor preparado. Yo creo que en la cabeza, a lo mejor, ya venía ganando títulos, pues ya no es lo mismo competir con un equipo que tiene la aspiración de salir campeón. Que esto ya ha ganado. Entonces, como que la ambición de lograr ese título después de 24, 25 años, pues nos llevó a conseguir el título de ese año. La responsabilidad era salir campeón. Teníamos que salir campeón sí o sí, porque imagínense, si no salíamos campeón ese año, no sé qué hubiese pasado el Toluca. Y sin embargo ahí se logró y como que el, no el equipo, no sé, la ciudad se relajó, ya se ganó. Entonces ya después, otra vez, títulos de 98, 99, 2000, 2002 se volvió a ganar y ya después el último que ganamos. Mejor delantero, mejor delantero y los cuatro son los títulos que habíamos ganado. En el 98, 99, 2000, 2002. Después, tengo todavía algunos arriba, los cuatro alumnos de oro. Más o menos tengo, más de 30, más o menos. Yo competía conmigo mismo, siempre. Siempre compito conmigo mismo en la cancha. Siempre decía, si hago tres goles puede ser cuatro, si hago cuatro puede ser cinco. Entonces, me exijo mucho y mis cualidades, por eso siempre de tener el olfato del goleador, estar en un momento justo. El centro delantero tiene que estar ahí, tiene que estar en un momento justo. Mete centro, dueñas, remate gol, Cardoso. Yo siempre decía que el gol, después del balón, siempre hubiera sido mi mejor amigo, porque siempre está conmigo. El fútbol me dio todo y yo le di todo al fútbol. Cuando uno da todo y da de corazón y da siempre con una sonrisa con la gente, pues la gente siempre te va a recordar bien. En la pelota siempre estuve a mi favor, siempre estuve a mi lado y no tengo ningún respeto para nada. El Deportivo Turuca siempre va a ser en casa. Un saludo a toda la gente, en especial a la gente del Toluca.